Cerrando esta primera ronda de bellas y talentosas cancionistas a María del Carmen, Morsella. Muchas gracias, buenas noches. Toda la poesía de Homero Manzi, la inigualable poesía de Homero Manzi con música de Gutiérrez en esta fruta amarga. Corazón, en aquella noche larga maduró la fruta amarga de esta enorme soledad, corazón. En la nube de que cielo, la tristeza de tu vuelo sin consuelo pagará. Bien lo sé, aquel frío alucinante de un instante me cegó. Fue en un viento de locura, sin ternura, sin perdón. Fue en el grito enroquecido de un amor enloquecido de dolor. Eras la luz del sol y la canción feliz y la llovizna gris en mi ventana. Eras remanso, fiel y duende soñado. Y jazminero en flor eras mañana, suave murmullo viento del loma. Cálido arroba, cálido arroba. Ya no será jamás aroma del rosal, frescor de manantial. En mi destino solo será la voz que me haga recordar que en un instante a tu luz te hice llorar. Ya no estás. Y el recuerdo es un espejo que refleja desde lejos tu tristeza y mi maldad. Ya no estás. Y tu sombra que se alarga tiene gusto a fruto amarga, a castigo y soledad. Corazón. La nube puso un duelo sobre el cielo de los dos. Y una nube simplemente de repente me perdió. Una nube sin sentido, sin clemencia, sin olvido, sin perdón. Y era la luz del sol y la canción feliz. Y la llovizna gris en mi ventana. Era remanso fiel y duende soñado. Y jazminero en flor eras mañana, suave murmullo viento del loma. Cálido arrullo de la paloma. Ya no serás jamás aroma del rosal. Frescor de manantial en mi destino. Solo serás la voz que me haga recordar que en un instante atroz te hice llorar. . Gracias, Damián.